Me da tanto miedo olvidarme de él por si decide volver Me da mucho miedo borrarle de WhatsApp por si escribe otra vez Aún recuerdo ese adiós en aquella estación Me rompió el corazón recuerdo ese adiós Sigo guardando el anillo que me regaló en nuestro bar Ando descontrolada pensado que está con alguien más Sigo perdida en amores intentando ocultar un vacío que no sé ni cómo llenar Me da tanto miedo pasar por su calle por si lo vuelvo a encontrar Me da mucho miedo verle con otra en el mismo portal Aún recuerdo ese adiós en aquella estación Me rompió el corazón recuerdo ese adiós Volver a escuchar que así estoy mejor cuando todo lo que escribo solo habla de los dos Estoy a punto de perder la razón, estoy a punto de perderme Y no encontrar la razón para salvarme Otra noche más de este desastre No puedo olvidar que me olvidaste No puedo aceptar que después de tanto tiempo dejes todo atrás Sigo guardando el anillo que me regaló en nuestro bar Ando descontrolada pensando que está con alguien más Sigo perdida en amores intentando ocultar un vacío que no sé ni cómo llenar Que no sé ni cómo llenar